En la oficina de la Secretaría de Educación. Gracias, senador, por estar por acá. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muchas cosas de qué hablar con el señor Manuel Bartlett. Vamos a tocar el tema, sin duda. Vamos a empezar con el tema de educación. ¿Qué significa, por supuesto, estar en esa oficina? Estuvo del 88 al 92. Primero, tal vez, la reacción de este nuevo modelo educativo. ¿Qué dice un exsecretario de Educación de esto? Bueno, mira, la educación es, sin duda, la tarea más importante del Estado. Es fundamental y ocupar la posición de Vasconcelos es realmente una gran distinción. Ahora, en relación con la reforma educativa de Peña Nieto, lo primero que puedo decir es que no es reforma educativa. No es reforma educativa. Definitivamente no es. Lo dijimos desde el debate en el Senado, cuando la presentaron, y que salió por el Pacto por México. Es decir, ese contubernio inmoral que se dio en el Congreso entre el PAN, PRD y el PRI. Que tuvieron los votos para hacer la reforma constitucional, para hacerla, no obstante, que no recibieron estos votos para eso. Entonces, es una imposición, es una amenaza contra el país. La reforma educativa. Claro. Primero, es una reforma administrativa laboral, y eso lo habrás oído, tú te has enterado de todo. Fue una reforma antisindical, amenazante, con esas famosas evaluaciones que iban a hacer para que pudieran entrar y para ver si se podían quedar o salir. Una reforma antisindical, anti el magisterio. Y el otro punto que es importante destacar y que se olvida, es el proyecto de la OECD. Sí, de la OECD. La OECD, que es, digamos, quién es para poder decir por qué esa reforma no es una reforma educativa de acuerdo a los intereses de nuestro país. La OECD, junto con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, han sido las instituciones financieras encargadas de impulsar las privatizaciones en todo el mundo. La OECD se ha destacado por esa función. Y esta reforma es el inicio de la privatización de la educación en México. De la privatización de la educación. Absolutamente. Aunque se han cansado, y lo han dicho hasta el cansancio, no tiene nada que ver la privatización. Antes que nada está la escuela pública, laica, gratuita. Por lo menos es lo que repite el secretario. Bueno, te quiero decir una cosa. Con toda honestidad, son muy mentirosos. Han hecho un gobierno de mentiras. Apoyado por los medios. No permiten que haya una discusión. Yo te agradezco mucho que podamos discutir esto. No lo puedo discutir en ningún lado. Bueno, la OECD tiene toda la tradición y la experiencia de privatización. Primero ejemplo en América Latina, Chile. El sistema educativo de Chile lo hicieron en la OECD. ¿Y qué pasa todavía? ¿No te acuerdas de los muchachos peleando y reclamando porque no tienen educación superior, porque es cuesta la educación gratuita, la acabaron? Y la Bachelet, la presidenta esta, con el ánimo socialista, dice ella, que va a reponer el sistema educativo para que los muchachos puedan estudiar y no nada más las clases superiores para pagarla. No puede, porque ya desmantelaron todo el sistema. La OECD se ha dedicado a eso. Y claro, pues aquí es lo mismo, si el origen es de esta reforma es la OECD y es la privatización. La privatización, ok. El tema específicamente de este nuevo modelo educativo. Sé que es muy pronto, que no han tenido tampoco el tiempo para revisarlo, fue presentado el día de hoy. Pero bueno, estos cinco ejes, ¿qué le parecen a un exsecretario? Es lo mismo, es repetir lo que han venido repitiendo, pero es un fracaso absoluto. ¿Cómo pueden presentar, yo esperaba que pudieran haber tenido la decencia de decir por qué el modelo después de la reforma? ¿Cómo puede esto hacer una reforma educativa sin modelo? Pues es un absurdo. El modelo no existe. El modelo se discutió en una farsa más. La reforma, tal y como se presentó en el Congreso, no se discutió nunca. Y se la impusieron a los maestros y tuvieron un conflicto permanente durante meses y meses y se echaron para atrás. A ver, senador, algo que es cierto es que en las pruebas PISA, en las pruebas en donde califican la educación en México, estamos mal. No ha salido bien México en los últimos resultados. Usted fue secretario de Educación. ¿Tiene cierta responsabilidad, carga con responsabilidad, del nivel educativo que tiene México en este país? A ver, vamos a la prueba PISA. Pues es la OSD. Te voy a decir lo que hace la OSD. Pero bueno, no solo eso. Las condiciones de primarias, por supuesto, el nivel educativo de los maestros, la fuerza de los sindicatos, no es un problema que se venga haciendo de un año, dos años para atrás. No, no, no. Es un problema de décadas. Son una serie de problemas que hay que resolver, pero no privatizando la educación mexicana. Todo eso, por ejemplo, el sindicato, dices, ¿no? El sindicato. Empiezan con el Nuño y Peña Nieto, bueno, Nuño todavía no aparecía, era Choy Fett, a decir, es que venimos a recuperar la educación. La expropiaron el sindicato. Qué barbaridad, vamos a recuperar. Y ahí tenían el sindicato hoy. Meten a la cárcel a la señora Gordillo y se quedan con los pillos que nombró la Gordillo. Y los tienen acusados de que si no sale ese señor que no sabe leer y que te oí que lo decías ahorita, ese señor era el socio de la Gordillo. ¿Y por qué está ahí si era el expropiador de la educación? Porque es una farsa. A ver, es importante escuchar la voz de Manuel Bartlett. Porque hay que decirlo, es coordinador de la fracción parlamentaria del PT en el Senado. Se podría decir que es una persona, hoy por hoy, cercana a Andrés Manuel López Obrador. Así es. En este momento, Andrés Manuel López Obrador liderando en las encuestas. Lo cual, sin duda, nos tiene que ser un genio, Manuel Bartlett, sin duda, le va a transmitir esto al señor López Obrador. Le va a decir, oye, el nuevo modelo educativo va a fracasar. Es una farsa porque se hizo mal. Se tuvo que hacer primero el modelo, después la reforma. La pregunta, sin duda, sería, ¿este es una idea que tiene la Secretaría de Educación Pública a realizar en 2018? Donde se van a ver resultados en 2024. En donde se veremos tal 2029. ¿Llega López Obrador en el 2018 al poder? Que es lo que nos indican la mayoría de las encuestas. ¿Manuel Bartlett va a echar para atrás este modelo educativo? Yo sé que no, no podemos ponernos el turbante. Pero sí le diría, Andrés Manuel López Obrador, ¿está mal planteado el modelo educativo? ¿Es un fracaso, hay que cambiarlo? Lo hicimos en el debate, en el Congreso. No, mire, esta iniciativa que presume tanto Peña Nieto la hizo con su pacto por México. Y esa iniciativa nunca se discutió con nadie. ¿Sabes cómo llegó al Senado? Llegó en la tarde el dictamen hecho. Y lo pasaron inmediatamente y no se discutió. Porque una de las estrategias que tienen es no discutir. Es dejarlo en el aire para imponerlo vía medios de comunicación. Es una reforma perversa, es una reforma que no persigue la mejora de la educación del país. Es una reforma además que es un fracaso total. ¿Por qué? ¿Qué no estamos oyendo ahorita que el modelo sale cuando ya se hizo la reforma? Y que hubo unos foros que analizaron en el CIDE, analizaron miles de ponencias que te dan un modelo que nadie conoce todavía y que se tuvieron que haber, hacíamos la cuenta, 300 ponencias diarias por hora para poder sacar ese modelo que nadie conoce. Y lo hacen al final. Al final es un fracaso educativo de Peña. Su reforma más importante, como dijo siempre, no la pudo hacer. ¿Cuál es el problema? El problema es que no se consultó, es impositiva y tuvieron que echar marcha atrás. Y se la dejan para el siguiente sexenio. ¿Puede ser eso un triunfo? Es un rotundo fracaso de Peña Nieto y de su gente y de la OECD. Es muy interesante esta visión, insisto, por la importancia que tiene. 2018 está a la vuelta de la esquina. Y eso se me ocurre a la siguiente pregunta, después de esta plática. Si le ofrecen a Manuel Bartlett un puesto en el gobierno en 2018, ¿lo tomaría? ¿En el gabinete? Yo te voy a decir una cosa. Yo ya estoy fuera de esas aspiraciones. Mira, yo ya fui todo en el sistema político mexicano. Me faltó ser presidente, nada más. Por lo demás he sido secretario de Educación, secretario de Gobernación, gobernador, dos veces senador. No estoy buscando ninguna posición. Lo voy a ayudar. Andrés Manuel va a ganar. Lo he acompañado en sus giras en Puebla, en el Estado de México. Es impresionante el atractivo que tiene la gente. Impresionante. Si él puede, empieza un mitinial con 500 gente y termina con una multitud. Imposible que pierda López Obrador en el 2018. Imposible. Mira, vean lo demás. La partidocracia en la lona. El PRI ya no se levanta, ¿no? Que es irrecuperable con su presidente que lo va a seguir jalando porque no entiende. ¿Te acuerdas que salió una frase en el Economist que decía, es que no entiende que no entiende? ¿Te acuerdas? Pues sigue sin entender. El PRI está acabado. Pasó algo que nadie supo explicar en el 2006. Esto que iba Andrés Manuel López Obrador en ascenso y en algún momento por la madrugada se cruzan los resultados y gana Felipe Calderón. En el 2018, dices, es imposible que no gane López Obrador. En el 2006 ganó López Obrador. Acuérdate, ¿por qué tienen ahorita a la señora Gordillo en la cárcel? La metió Peña Nieto, que es terrible porque operó para él, pero imitando a Salinas y a Laquina y eso salió con eso. Calderón perdió. La señora Gordillo hizo y están las grabaciones buscando desesperadamente y dicen que ganó por 300 mil votos a nivel nacional. Calderón perdió y luego dijo, haiga sido como haiga sido, ¿te acuerdas? A ver, a ver, senador. Lo perdió, fraude. Oiga, ¿y si se cae el sistema en el 2018? Yo creo que no se va a caer nada. Van a tener que reconocer que Andrés Manuel va a ser imbatible. Si se atreven a hacer un fraude otra vez. Peña Nieto, ¿qué hizo? Violó todo el límite del voto. El primer día Peña Nieto compró todos los anuncios. Eso de la caída del sistema ha pasado. Ah, no, pero si quieres lo podemos platicar detalladamente. No, digo, ha pasado. Entonces podría ser en 2018. No, yo verdaderamente, bueno, lo vemos en las encuestas también. Es difícil que gane alguien a López Obrador. Va derecho y de ahí no se mueve. Pero que pueda operar el sistema, ¿lo ves complicado para 2018? ¿Son otros tiempos? Yo veo que no pueden hacer un fraude de ese tamaño. La situación del país es tan delicada. Todo lo que vemos en las noticias y los gobernadores hasta acá de podredumbre. El prestigio del sistema en sí, por los suelos, la indignación popular. Sí, bueno, sería... No pueden hacerlo. Sería un fraude que generaría un verdadero terremoto del país. No pueden. Pero lo del caca y el sistema, invítame a platicar. No, es que, senador, es que, bueno, a mí me parece hablar de fraude de manera... La verdad es que yo siento incluso que ese pasado priista en el que perteneciste lo has dejado totalmente enterrado. Ya no hay ningún vínculo con el priismo. Hombre, el PRI ya no existe. A ver, el PRI era un partido popular, nacionalista, vinculado a los sectores populares, los tres sectores, los obreros, los campesinos, las marchas del primero de mayo con los trabajadores, la expropiación petrolera. Ya no existe el PRI. Bueno, ese PRI que entrega el petróleo y la electricidad, que era el orgullo de la nación, no solo del PRI, y se lo entrega a los gringos abiertos. Ese es el PRI. Un PRI que hace reformas con Peña Nieto en contra de la educación nacional, que es la esencia de este país. Un PRI que hace una reforma laboral en contra de los trabajadores. Eso ya no existe. El PRI es una maquinaria de derecha tecnocrática. Eso es lo que es. Y ha venido sosteniéndose con la manipulación que hacen los gobernadores, etc. Mira, nos escriben por acá muchísima gente, muchísima gente, Roberto Gutiérrez, gracias, Miguel Ángel Pérez, muchísima gente a través de las redes sociales. Dicen por acá, Andrés Manuel López Obrador, entonces es el nuevo viejo PRI. ¿Pero por qué? No, no, es otro. No dicen, bueno, pues con otras aspiraciones o algo. Si es el adversario permanente de la corrupción, de lo que está ocurriendo, es por eso está ahí. Qué interesante hablar con usted, senador. Qué interesante, de verdad. A mí me parece, insisto, que es una voz que se tiene que escuchar. Es uno de los personajes políticos que más ubica a la gente. Seguramente en su caminar diario se encontrará con muchísima gente. Y por supuesto es una de las referencias políticas de la época de los 80, la época de los 90. Y ahora, en pleno siglo XXI, también va fuerte para Morena. Dice que no tienes otras aspiraciones, que tú ya pasaste por todo eso. Pero bueno, al final no dejas, no dejas la política. No la dejas porque eres un hombre de política. La política es una vocación. Cuando es realmente, no cuando andas buscando ver que te robas, ¿no? No, la política es una vocación, es una entrega. Armemos otra entrevista, ¿no? Porque de verdad tenemos que echarnos, deberíamos echarnos con el senador Manuel Vártiz de unas dos horas por lo menos. Yo vine aquí, ¿sabes por qué te lo decía? Porque uno de los muchachos que trabaja conmigo me dijo, hombre, este es bueno, hay que ir con él. Es muy bueno, me dijo. No, no, no le crea. Con los jóvenes. Senador, gracias por estar por acá. Me vas a invitar. Interesante el análisis y nos vemos pronto. Órale. Ahí está. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero regresamos. Esto es La Nota Dura.